El ritmo y la velocidad del crecimiento y el desarrollo de nuestro Estado se vería frenado en obras de infraestructura, en proyectos y acciones de gobierno de no acudir a este apalancamiento de manera responsable y de manera visionaria basado en que nuestra entidad federativa tiene la capacidad crediticia de acuerdo a las calificadoras internacionales como Fitch y Moody's el cual ponen a Durango y pasa de 2011 a tener de una buena calidad crediticia a una alta calidad crediticia, es decir, solvencia para atender sus compromisos en el tema de la deuda del Estado.